Miembros de la coalición nacional insisten en la unidad de la oposición, pero sometidos a sus propios procedimientos establecidos. ¿Qué estaría dispuesto a ceder la coalición nacional en ara de la unificación con el otro bloque opositor? Que si la casilla de ellos es la que escogen los ciudadanos, nos vamos en ella. Que nosotros no vamos a exigir a mí dame de diputados o cuántos diputados, jamás. No vamos a caer en esa trampa que se ha querido convertir en una feria, te decía. Nosotros no nos vamos a someter a la decisión popular. Es decir, nosotros sacrificamos cualquier pretensión personal de cualquier miembro de la coalición. Nos ponemos en manos de la población. El poder lo debe tener la población. El balance lo debe hacer la población, no ninguna cúpula para proteger sus intereses o querer tener una bancadita que negocie con Ortega pensando que Ortega no va a entregar el poder y que aspiran únicamente a querer ocupar el segundo lugar. Nosotros queremos ganar esto y estar para triunfar. ¿Bajo qué mecanismo sería el proceso de elección de los postulantes a cargos públicos? La coalición nacional tiene su mecanismo, la alianza ciudadana también tiene su propio mecanismo. ¿Cómo harían ustedes entonces? Pero ahí está lo malo. El haber anunciado un mecanismo, aunque tenga elementos que son similares a los que se han discutido de hace meses y que ellos conocen, eso ya apunta a poner una barrera, un tranque enorme a la posibilidad de unidad. Porque habíamos pensado que el mecanismo tiene que ser común, tiene que ser unitario, unirnos en la selección y unirnos en el candidato. Jamás, jamás habíamos pensado, y es totalmente contraproducente, que unos iban a hacer un procedimiento y otros íbamos a hacer otro. Por eso es que vos has visto que la coalición nacional no ha anunciado su procedimiento. Y eso fue la primera que lo empezó a trabajar. Indica que se mantienen acercamientos informales con la alianza ciudadana, pero hasta ahora no ha habido nada concreto. Por ejemplo, la reunión frustrada el martes de la semana pasada. Se había venido trabajando por 15 días con personas de la alianza cívica. Ellos habían apostado a que pudiera darse. Nosotros también apostamos y al final nos llevamos una gran frustración, ¿verdad? Que se bloqueara, que se vetara todo ese avance que se había logrado. Pero como hemos dicho, eso no nos desamina. Nosotros continuamos, creemos que estamos obligados a intentar. Si no se puede por esta vía, a intentar por esta otra. Y no nos vamos a cansar de intentar lograr a ese sueño que tenemos los nicaragüenses de enfrentar unidos. Marcos Medina, Noticias 12.